Mi nombre es José Manzaneda, soy periodista vasco, coordino el medio alternativo Cuba Información. En nuestra lucha por difundir la información y las opiniones que los grandes medios nos ocultan, nos censuran, nos distorsionan, aquella información y opiniones que más molestan a los poderosos, compartimos trinchera con el gran equipo de Cartago Televisión. Una ventana fresca de periodismo en primer lugar bien hecho y de periodismo sobre todo que da voz y pone rostro a esos sectores sociales desfavorecidos, ninguneados, que no son primera plana de los falsimedia internacionales, de esos medios propiedad de los megarricos. Tuve el privilegio de compartir con los compañeros de Cartago la recepción conjunta de la medalla Félix el Muza que nos otorgó la Unión de Periodistas de Cuba y allí nos conocimos personalmente. En este aniversario mucha fuerza, mucho ánimo y muchos años por delante a los compañeros y hermanos de Cartago Televisión.